Hambre y sueño es lo que usted tiene. Carolina Güell. Acuérdese de eso. No es que estamos pagados. Lo que yo quiero es una nada. Para ganar, para ganar. Lo que yo quiero es una nada. Para ganar, para ganar, para ganar. 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 Carolina Güell. Carolina Güell. Oye, guerra. Para ganar, para ganar. 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 ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!